Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Denise Cabreol. Hoy es una transmisión especial de Jóvenes Hacer Política. Como lo venían viendo en anuncios anteriores de la página de nuestro Facebook Jóvenes Hacer Política, el día de hoy vamos a iniciar la tercera temporada y sobre todo que va a ser algo increíble porque obviamente me estoy yo incorporando a este gran equipo de Jóvenes Hacer Política, iniciando la tercera temporada de Tenemos que Hablar y bueno, ¿qué les puedo decir? El día de hoy desde el Senado de la República, desde el antiguo Senado de la República y en un evento maravilloso que está representando a nuestra juventud. El Parlamento Juvenil de México en su tercera edición, el día de hoy, bueno, ellos iniciaron desde el día de un mes, el día de hoy pues ya avanzó este proyecto, ya fue la inauguración, que también la estuvimos viendo a través de nuestra página, ¿no? Estamos cubriendo el evento. ¿Por qué? Porque es importante para Jóvenes Hacer Política que nuestros jóvenes, que son ustedes, sepan de este ejercicio democrático. Y que les voy a decir que tenemos a nuestro presidente Roberto Gómez Campos, el presidente del Parlamento Juvenil de México. Bienvenido, Roberto. No, muchísimas gracias, Denise. Habíamos coincidido anteriormente y tú mejor que nadie conoces la evolución que ha tenido este tercer ejercicio y para mí, antes que nada, quiero saludar a todos los ciudadanos que nos hacen el gran honor de transmitirnos ahorita y de sintonizarnos. Sabemos que estuvieron también ahí al pendiente desde la inauguración y como se dieron cuenta fue una inauguración fuerte, pero también plural de todos los partidos políticos interesados en los ejercicios que estamos desarrollando. Nos encontramos a mitad de semana, están terminando las cuatro condiciones de trabajar, porque mañana arrancamos a las 11 de la mañana y instalamos el Congreso, como lo hacen nuestras cámaras, y arrancamos con la sesión. Sí, como dices, ya no hemos coincidido anteriormente y nos habías platicado que es el Parlamento, pero ahora para nuestro nuevo público de jovencias de política, ¿qué es el Parlamento Juvenil de México? Pues el Parlamento Juvenil de México es el único modelo de Parlamento abierto que tiene el firme objetivo de poder empoderar a los jóvenes. Y cómo los vamos a empoderar y cómo estamos afirmando y cómo los reflectores se nos han acercado y los medios de comunicación es por el simple hecho de que es un ejercicio serio que promueve la participación responsable de los jóvenes. Sabemos que enfrentamos muchos problemas que los partidos políticos, que les puedo decir yo que no sepan, que enfrentan demasiados retos, hay dificultades por todas partes, tenemos grandes problemas, pero es una responsabilidad como joven, no solamente en criticar, no solamente en manifestar, no solamente en que a través de nuestra fuente de Facebook o de Twitter poner un mensaje. Lo que hace el Parlamento Juvenil y lo que marca la diferencia de cualquier otro ejercicio es que nos ponemos a trabajar. ¿Cómo nos ponemos a trabajar? Justamente en ofrecer iniciativas y puntos de acuerdo completamente. Cuando coincidimos en los jóvenes que estaba practicando, era una otra etapa. Yo iba promoviendo la convocatoria en el Parlamento Juvenil, he tenido el honor de estar en varios estados de la República visitando las universidades, teniendo encuentros con el poder también judicial. Y sobre todo es eso, generar el vínculo con los jóvenes, pero también llamarles y criticar que este es un ejercicio plural en donde caben todas las expresiones, en donde nos podemos manifestar, en donde nos podemos confrontar y todo lo demás. Pero justamente ese es el Parlamento Juvenil. Que son jóvenes. En ese momento cuando coincidimos, Roberto decía, son 128 que estamos convocando, ya son 128. ¿Cómo es ese equipo que tú estás liderando? Porque es tu equipo. Sí, claro. Son 128 jóvenes que se dividieron de acuerdo a sus propuestas en cuatro comisiones. Estas cuatro comisiones se instalaron el día martes y estas cuatro comisiones son en base a los objetivos, los 17 objetivos de la ONU y la Agenda 2030. ¿Cuál de esos 17 objetivos es el que más ha sobresalido? O sea, ¿cuál es el que los estados, ustedes los jóvenes parlamentarios han dicho, esto es lo que le está dando a mi país? Por ejemplo, yo podría responder rápidamente que una de las principales comisiones es de gobernación, en donde trae todos los temas de corrupción, de combate a la impunidad, cómo podemos fortalecer a los políticos para poder hacer los candados convenientes y tener los candidatos y también los representantes que cumplan con las promesas, que no solamente nos lleguen con el discurso, sino que también les favorecen que todo lo que hayan cumplido lo promuevan y lo cumplen. Esta es una preocupación de la juventud, realmente el creer en nuestras instituciones, el participar activamente como ciudadanos para mejorar el país y los representantes de estos ciudadanos son ustedes los jóvenes. ¿Cuál es el, hasta ahorita, como dices, cuando coincidimos era la convocatoria, ahorita ya están los 128, ¿cuál es la meta del Parlamento del Parlamento? Pues mira, también te quiero presumir, a ver si como presidente, este tercer ejercicio es que contamos con cuatro presidentes de comisiones, que es inaudito en nuestro país. La Comisión de Reestructuración Gubernamental está presidida por el Secretario Técnico de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República. Esto garantiza que los chavos que vienen y nos visitan, pues tienen el mismo apoyo técnico que tiene cualquier senador. Entonces esto es muy importante, es un paso fundamental, porque ellos alzaron la mano y dijeron, Roberto, nosotros te podemos ayudar de esta forma transmitiendo nuestro conocimiento y nuestras experiencias. Por ejemplo, ya hablo del doctor Julio, que en sus manos han pasado el 30% de las reformas de esas dos legislativas. Entonces no es cualquier cosa que venga los chavos estén dictaminando por la tutela de este líder de comisión. Entonces podríamos decir que aparte de ser un ejercicio democrático es un ejercicio de aprendizaje. Por supuesto. que están desarrollando todo esto de la mano o de la de los senadores para que sepan cómo llevar a cabo este parlamento. Sí, y además este tercer ejercicio se diferencia de los demás porque los jóvenes no vienen a construir su propuesta, no vienen a relatar, al contrario, vienen a defenderla en las cuatro comisiones. ¿Y cómo la van a defender? Confrontándose. Y al final de día se van a negar en pleno los dictámenes que hayan contado, que hayan sido aprobados en las comisiones, que hayan tenido todas las votaciones a favor. Y justamente esos son los dictámenes que les vamos a entregar a los senadores para que se comprometan y lo presenten mejor en este momento. Cuando estuvimos en otro programa, cuando coincidimos, Roberto y yo nos decían de los 128 parlamentarios que ahorita estaban jóvenes que se preocupan ya en cada estado por las problemáticas, que ya están haciendo algo en su estado a través de la convocatoria, recuerdo, ¿cuál era un requisito que necesitaban ellos para estar aquí? ¿Qué fueron los extraordinarios que hicieron para representar ahorita y ser parte del parámetro juvenil de México? Primero, pedimos una infografía en donde pudieran sintetizar su propuesta de acuerdo con los 17 objetivos de la ONU, poder simplificarla y a través de la infografía poder decir de qué forma tú podrías solucionar el problema en tu comunidad. El segundo paso de la convocatoria fue justamente recibir iniciativa en punto de acuerdo para poder fortalecerla. Y aquí en comisiones les ofrecimos, a través del apoyo de estos secretarios técnicos, la fundamentación jurídica y legislativa para poder fortalecer. Y estos proyectos, te repito, pero es muy importante que yo les salga muy repetido sobre esto, porque los senadores han manifestado que van a adoptar estas propuestas y las van a decir. Imagínate, en mi caso, están los efectos del cambio climático. Eso es increíble para nuestro país y eso sería un gran resultado como parlamento juvenil. ¿Y por qué crees que los senadores estén interesados en la construcción de ustedes los jóvenes? ¿Por qué ese apoyo? Pues porque sin duda somos el reloj generacional que vamos a ocupar posiciones estratégicas y somos los jóvenes que hemos manifestado nuestra inconformidad con muchas acciones de todos los partidos políticos, pero somos los únicos jóvenes que creemos que a través de las propuestas serias podemos fortalecer a las instituciones. ¿Cómo podemos garantizar que la democracia sea efectiva? Justamente fortaleciendo las instituciones. Yo creo que si buscamos otra alternativa, no sean las manifestaciones, podemos hacerlas y lo vamos a seguir haciendo y no vamos a seguir asistiendo, pero no son lo que realmente nos presentan. Hasta el día de hoy, ¿cuál es la satisfacción más grande del gobierno? La satisfacción son las voluntades. La voluntad es la unión de las fuerzas políticas por creer en el proyecto, por creer que el Parlamento de México es un ejercicio plural, abierto, donde caben por aquí la expresión y yo como presidente del Parlamento me siento altamente orgulloso de poder encabezar los trabajos de estos 128 jóvenes y no solamente de los 128 jóvenes, porque hay muchísimos jóvenes que no fueron seleccionados, pero por eso hemos construido una agenda como presidente para visitar todas las comunidades y todas las universidades y todos los centros que nos inviten, para poder generar este encuentro y poder empoderarlo, porque ese es el momento de nosotros, tenemos que empoderarnos como jóvenes, tenemos que generar este acercamiento y conectarlo con un mensaje de dignidad. ¿Quieres decir que estamos rodeados aquí? ¿Qué sigue después de este encuentro? Sigue, ya tenemos los encuentros con los jóvenes, estamos ahorita, afortunadamente gracias a por ejemplo a medios como los niños, o sea, la edición que nos están dando y a la cobertura que nos están dando, hemos recibido varias invitaciones de varios estados para poder visitarlos, y no solamente visitarlos y hablarles de las actividades que son muy importantes, pero el siguiente paso que queremos dar es poder empoderarnos y poder transmitir este mensaje que yo tengo el honor de ser presidente, pero también decirles que los sueños se pueden hacer realidad. Hemos tenido ponencias con senadores y con gente muy importante que ocupan cargos importantes en nuestra política actual, y nos han contado justamente cómo se puede convertir un sueño en realidad. Han empezado como practicantes, y nos han contado de prácticas profesionales, y han llegado a ocupar escaños ahorita en la ciudad de la comunidad. Y eso es justamente un dato y un elemento muy importante, ¿no? Cómo poder incentivar a nosotros, a los jóvenes, en que sí podemos, en que sí podemos llegar a esas posiciones, en que con el trabajo, con el esfuerzo, con la responsabilidad, podemos ocupar en algún día, un escaño o podemos llegar a ocupar la presidencia de la comunidad. ¡Claro! Y que este es el medio para eso. Estaba yo leyendo en Yo lo sigo y demás, ¿no? Soñadores en acción. ¿Qué significa? No, bueno, pues es justamente todo lo que tienes revolucionado en la mente poder concretar. Y gracias a los mensajes que hemos tenido, gracias al respaldo que hemos tenido de varios senadores y mucha gente que nos ha dicho yo te ayudo con esto, yo te ayudo con el grupo que ahorita se está atacando, yo te ayudo con los apoyos logísticos, pues podemos hacer esto realidad. Entonces, agradezco infinitamente a nombre del Consejo Nacional del Parlamento, la oportunidad de poderme haber elegido como siempre, la oportunidad que tengo de poder tener, el encuentro que ahorita tenemos un punto de trabajo que tienes y que te lo agradezco profundamente, y la oportunidad sobre todo de poder tener contacto vivos con los apoyos. Eso, eso es el mayor sueño que he tenido y el mayor privilegio que apuntan a los apoyos. Yo te felicito, Roberto, como te felicité en ese momento, te felicito ahorita que lo veo ya en ese momento de mi sueño, en ese momento se ha concretado, traías todo el entusiasmo en ese momento y ahorita a veces lo triplé. O sea, ¿por qué? Porque eres el líder de esto, ¿no? Eres el líder de esas 128, que no es fácil, de 128 personas que creen en ti, que te siguen y que van por tu sueño, porque están haciendo su sueño real en el momento que eres, agregar al desarrollo de este país. Por último, ¿qué nos puedes comentar de este proyecto? Pues yo quiero aprovechar, justamente quiero ahora sí utilizar esta plataforma para convocar a todos los líderes que nos están sintonizando y que nos están escuchando para que nos abran las puertas de sus casas, que nos abran las puertas de los espacios y podamos acercarnos con los jóvenes. Creo que podemos utilizar estos mecanismos para poder empoderar a los jóvenes y poder decir que podemos contribuir en beneficio de nuestro país con alternativas concretas, sólidas y que podamos llegar a tener un mejor país, tenemos todos los recursos. Ahora que he podido recorrer varias entidades generativas, me he dado cuenta del potencial que tenemos, y solamente necesitamos la oportunidad para poder aprovecharlo. De verdad, yo los exhorto y humildemente les pido que nos den los espacios para poder tener este acercamiento y que nos brinden todas las facilidades para poder empoderarnos y que confíen en nosotros. Realmente somos juntos, responsables, que queremos participar y que queremos participar. Roberto Jóvenes Hacer Política es tu espacio cuando gustes. De verdad que para nosotros es muy satisfactorio el ser el medio para que esto se dé a conocer. Gracias. 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 Lo hicieron y aquí fueron seleccionados gracias a su mejor propuesta. Entonces son chavos que de verdad representan dignamente a las entidades creativas que componen en México. estoy muy orgulloso y estoy muy orgulloso de poder ser el presidente del Parlamento. Claro, porque hicieron un esfuerzo para estar aquí y no fue nada más sino fue. Tienen que hacer todos estos pasos para pertenecer porque ¿qué quiere decir? Que están comprometidos con cambiar su comunidad, están comprometidos con este ejercicio democrático que están haciendo ahorita la juventud ¿no? Como yo cuando leí la convocatoria, recuerdo que te decía la juventud hasta que este, ¿no? No, bueno, sí. No, yo como música grande era. Ya como música grande era. También te recuerdo mucho la parte de que yo fuera de un universitarismo. Sí. Que había tenido un físico representado a una universidad y demás. Y pues ahorita son los frutos de este, pues que le tocó a Roberto, tocar puertas ¿no? Y mira. Y de Baja California, ¿no? Hace cinco años que viene y hoy, por ejemplo, estamos visitando muchas cosas y vamos a conciuchar con el esfuerzo y la vida de muchas personas y vamos trabajando. Te lo dije en ese momento y te lo digo ahorita. Eres un digno representante del Parlamento Comuneros. No, verdad. Tu esfuerzo, desde la pasión que tienes para decir las cosas, ahorita que ya está pues en puerta, ahí está todo esto desarrollándose. Muchísimas felicidades. Y gracias por darnos este, estos minutos. Cómo necesitas hacer política. Porque cómo necesitas hacer política estamos eso. Es lo que queremos. La difusión de todos estos, eh, déboles políticos para que, para que haya fuera, tomen decisiones. Para que sepan que no nada más es el cambio generacional que dices, ¿no? Sí, ahorita hay unos representantes, pero miren estos representantes y que son todavía mucho mejor. No, pero yo soy agradecido por el espacio y de verdad, cuando quiera, voy a poder estar aquí. Y sobre todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. No, de que lo roto, este es, este es tu foro, señor. Sin problema. Sin problema. Yo lo conocía del... El recinto de la hipoteca, ¿no? Para nosotros era muy importante que los 128 parlamentarios se conocieran a dónde el Senado de la República trabajaba. Y es histórico. Es histórico. Es histórico. Estas dos legislaturas, este, se cambiaron y el presidente está en reforma. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias por... Gracias por todo. Muchísimas gracias. Después de Roberto, vamos a atender, este, pues parlamentarios. Roberto, por ser el presidente, es el que tenía que abrir todo este espacio, pero con Roberto, vamos a... Después de Roberto, vamos a atender parlamentarios en vivo, que nos dirán su sentir, qué hicieron, cómo fue para estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por, por este, pues por este espacio a Roberto, al Senado. Y bueno, seguiremos con nuestro, con nuestra transmisión. Por favor, todos los que nos están viendo, avísenles a, a este, a todos los que fueran que estamos ahorita del Senado y del Parlamento de México. Tenemos otro invitado en este momento, que es un parlamentario. Ya estamos acá. Ya empezamos allá los parlamentarios. Los dignos... Mira, cuando, cuando, cuando me dijeron que me iba a entrevistar Denise, Denise Merger, ¿no? Pero, 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 que bueno que de esto, porque fíjate que la televisión por internet, como ustedes lo saben, es un medio, con mayor alto en la actualidad. Y que bueno que lo utilicen para espacios de este tipo, eh, y para hacer cosas que en realidad le interesa a los jóvenes. Porque eso sí le interesa a los jóvenes. Y pues la, la muestra son unos 132 que, que están allá afuera esperando. Los jóvenes que ustedes están representando en este momento, ¿qué es así de representar a todos los jóvenes que están, que están ahí afuera? Pues mira, te viste el cuento, yo, yo soy de Coyucatán, no sé si ya lo, lo, lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo llegaba desde México hace, hace, hace cuatro meses apenas a, a, a trabajar, eh, a trabajar en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Y pues ahí impulsioné, eh, y me invitan a la Permanente, a la Comisión Permanente, pues donde nos juntan las dos camas, para, para que en el receso, pues, no nos quedemos indiputados y se nos van a ir trabajando. Y llego de ahí, conozco a algunos jóvenes que conocen los intereses que yo, como, como Roberto, que me invitan al Parlamento. Cuando yo leo, eh, la, 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 la principal tribuna de nuestro país, esta es la Senadora República. Y nunca con la gente puedo participar en ella, desde ahorita, desde un espacio que no fuera el de ser senador, el de ser parlamentario desde hace unos 25 años, poderlo, poderlo hacer. Y estos espacios son los que hagan estas oportunidades, y pues mira, los jóvenes quieren estar ahí. A ver, está interesante esto, desde Yucatán, hasta la Ciudad de México. Hasta el centro. Hasta el centro, ¿qué es? Escojitos en el político. Pero no es cojitos en el político, sino para participar en el político. ¿Por qué? Porque en nuestro país me urge que los jóvenes participemos, que los jóvenes abramos estos espacios, entremos y pues busquemos las soluciones a los graves problemas que nuestro país presenta. ¿Tú crees entonces que los problemas se combaten desde las instituciones? Los problemas se combaten desde la linchera de la que nosotros podamos hacerlo. Si estamos en una cámara, si tenemos alguna representación en el caso de los invitadores que la tienen, por supuesto que pueden resolver y resolver muchos. Pero los ciudadanos desde su casa, desde su oficina, desde su trabajo, pueden hacer de lo propio y créeme, esos son los trabajos que importan. Porque son los que suman a las tierras de los maturías para generar los resultados. ¿Y cuál es tu sentir ahorita en el Parlamento? ¿Qué es? ¿Tú sientes que se ha llegado a un acuerdo? ¿Tú lo que decías por el momento? ¿El apoyo de los senadores? ¿Qué es lo que...? Mira, el Parlamento es un Parlamento totalmente plural, igual y tal. La representación de jóvenes de los 32 estados. Pues sí, escuchas ideologías de todo tipo, que es justo lo que necesitamos. Debatir, abrir el diálogo, escuchar las diferentes expresiones para así hablar de los resultados. Primero, tienes que conocer qué es lo que más nos explique la agenda que este país necesita y juntos generar esos grandes resultados. ¿Y qué es lo que este país necesita desde tu perspectiva como joven? No, bueno, si empezamos por los 32 casos no terminaríamos. No terminaríamos. Pero ya podemos hablar, por ejemplo, de un tema que está muy enojado. Tenemos una elección en un año, en junio tenemos una elección para alcaldes, institutos locales, todos federales, senadores, presidente de la República, ¿sí? Tenemos que establecer las condiciones para que esas elecciones se lleven con la mayor transparencia que es donde los hombres están existiendo. Como acaba de suceder en el Estado de México, como sucedió en Coahuila, elecciones abiertas, elecciones plurales y nos permitan tener un resultado, un resultado que realmente nosotros queremos, el resultado que nosotros realmente deseamos. de hecho, voy a dar un comentario para comentarmos aquí el gol, porque tenemos que hablar, es principalmente o va a estar principalmente enfocado a eso, a todo el percorrido que va a haber de aquí a las elecciones de 2018. Todo lo que va a suceder es informarle a los jóvenes qué va a suceder, por qué, para qué, qué propuestas tienen, qué es lo que más nos comunica a nosotros como ciudadanos, como país. Eso es lo que queremos con este programa. Exactamente. Llega a los jóvenes que sepan qué es lo que quieren, qué es lo que hay para asocier. Entonces, es un tema súper, súper importante. Y entonces, digamos, que tu ideología es el cambio. Bueno, necesitan los cambios constantes, los cambios se tienen que generar día a día. Vamos bien, tenemos un buen gobierno, se están estableciendo las condiciones para poder mejorarlo. Pero definitivamente, si nosotros como jóvenes impulsionamos, participamos y hacemos nuestros, los temas de mayor interés, creen que los resultados van a ser aún más inmediatos y van a permear, y van a permearnos. Y es que nos veo con tanto entusiasmo, porque de verdad que lo generan. O sea, veo los recursos allá afuera, te veo aquí, y de verdad que esto es respetar una institución, esto es darle credibilidad y ustedes lo están haciendo con todo. ¿Por qué? Porque los jóvenes nos representan, porque los jóvenes tienen esa hambre de cambio, de desarrollo del país. Y por último, ¿qué nos podrías decir, José Luis? ¿Qué es para ti el haber participado en el Parlamento? ¿Sí? ¿Quién queda aquí? No, sí, mira, también es una práctica, porque creo que la mayoría de estos parlamentarios quieren. El que le gusta el fútbol seguramente está en una cancha, las niñas que les gusta bailar seguramente están en una pista. Los hombres que les gusta la política, tenemos este espacio. Y hay que agradecer mucho a los que lo crearon, a los que lo apoyaron. Y pues adelante vamos a seguir, vamos a comentarlo. Vamos a estar, para hacer un poquito a quienes nos están viendo, a que lo compartan, a que queremos la difusión de estos espacios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les digo a Roberto, el presidente, que estoy encantada, así, del modo de la energía que tienen ustedes, de todo lo que se tiene que ver aquí. No lo dejen, vayan con todo, este, ¿cuánto crees entonces que es el resultado que debe tener el Parlamento? El Parlamento, el resultado se van a ver, les invito a seguirlo, el jueves y el viernes se van a exponer ante el Pleno, como te comentaba, las iniciativas, los acuerdos, lo que los hombres en general, hay esos dos inmediatos. Hay jóvenes que están quizá promoviendo una enmienda, que están promoviendo un punto de acuerdo para temas que ellos consideran. Puede ser desde cuidado del medio ambiente, hasta temas de políticas públicas, temas de movimientos a la Constitución. Esos temas se van a ver reflejados el jueves y el viernes. Síganos, igual ustedes sigan con este gran trabajo y les felicito. Nada más nos repites, por favor, que estás representando al estado de... Estoy representando al estado de Ducatán. Ándale, saludos a Ducatán, espero que sean muchos los que nos están viendo. A todos los de Ducatán y repiten nuestro nombre. Soy José Luis Mazán, muchos de ustedes. Representante digno de Ducatán. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Seguimos con este... Ah, yo estoy de verdad tan contenta del día de hoy con tan especial lugar, iniciando esas transmisiones. Y, pues el día de hoy tenemos otra invitada. Platícanos. ¿De qué estado eres y cómo te llamas? Ah, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Rivera, vengo del estado de Ducatán. Baja caliente. Baja caliente. ¿Cómo caliente su alerta? Sí, así es. Ah, súper bien. ¿Qué es para ti el Parlamento? ¿Por qué estás aquí? Mira, yo estoy aquí porque en el estado yo estoy en una institución parecida a este. Igualmente se llama el Parlamento de la Comunicidad, pero es el estado de la Comunicidad. Yo, aproximadamente, he llegado un año a participar en este Parlamento. Entonces, cuando yo me enteré de que existía este otro espacio político para los jóvenes, de expresión, en el que nosotros podemos participar, pues obviamente no lo pensé. Dije, de volada, ya me voy a poner la iniciativa. Quiero seguir capacitando porque yo soy licenciada en licencia pública. Si bien tengo conocimientos básicos en la licencia pública, en ciencia política, y en diversos temas de economía y demás, no me he metido tanto en el tema legislativo. Entonces, eso fue la primera, lo que a mí me llamó la atención y quise seguir participando eso. ¿Y qué problemática es la que atacas de manera local y dices que ya estás allá en un Parlamento? Sí. ¿Qué es lo que internamente o en Baja California estás atacando? ¿Cuál es la problemática más grande? Pues mira, Baja California, en el Parlamento de la Comunicidad tenemos diversas piensas del gobierno de la Comunicidad, ¿no? Más que nada yo inicié con la propuesta de Medio Ambiente. Donde yo vivo, en el municipio donde yo vivo, que es Jijicay. Vivimos un alto índice de contaminación ambiental. Entonces yo inicié con ese proyecto. Inició, más que nada, en el concepto estatal de la Comunicidad del Ambiente, que existe una democratización más amplia. Porque si bien los tomadores de decisiones que están ahí, siempre andan diciendo que en el Estado no todos son normales, que no hay inseguridad, que no hay dos índices de contaminación están por debajo de los niveles alarmantes, lo cual es totalmente falso. Entonces, la propuesta con la Comunicidad es básicamente eso, como que abrir espacios de ciudadanía en el Consejo de la Comunicidad del Ambiente para que exista un contrapeso contra los formadores de decisiones que son el gobierno y la ciudadanía que es la que traen ese adicto. ¿Y cómo le hacen caso a la juventud? A ver, dime. ¿Cómo le hacen caso a la juventud? Pues voy a tocar esas puertas para tener la vida con la juventud. Es un poco difícil, pero no imposible. Yo creo que cuando se quiere y se tiene las ganas, no necesitas así de tocar puertas. Te las hacen solitas. ¿Qué tienes que demostrar entonces si no vas a tocar puertas? ¿Qué demuestras? Tienes que demostrar que de verdad tienes las ganas, que de verdad eres capaz de realizar todo lo que te propones, imagina y quieres preguntarme por México o por tu estado, en este caso conmigo. Es que eso es lo que tengo arreglada ahorita, que todos están en esa energía, ese hambre de cambio, de que va a haber un cambio generacional, pues ¿qué estamos preparándonos? ¿Qué tanto es para ti entonces, en el momento en el que vi que había este foro legislativo o que hay que anunciar? ¿Qué tanto para ti es esta institución, las instituciones? ¿Qué representan? No, pues para mí, o sea, imagínate, es una oportunidad que nos dan los jóvenes de participar, no solamente en el estado, o sea, para mí al principio era, bueno, me voy a la local, me voy a la local para mí, porque hay muchachos de 16 años, de 15 años, hay muchachos un poco más grandes, de 28, 27, y no tienes idea de lo mucho que se aprende de los compañeros y de lo que todos podemos soportar a nuestro México, ¿no? Decíamos, lo que no hace la fuerza, independientemente de ese rol del partido que sea, o sea, aquí están, que están por eso, ¿no? Por una visión de cambio, por una visión de, ya lo estoy haciendo en mi localidad, ahora quiero ser parte de algo más grande para poder todavía transmitirlo. ¿Qué punto de la ODS fue el que tú elegís? Yo toqué, de la que hay género, que así es lo que me enfoqué más en lo laboral, que existieran salarios publicales tanto para mamas como para mujeres, porque sabemos que, pues, hoy en día no, aunque a actividades similares, el sueldo no es igual, entonces mi iniciativa va a buscar a eso, a que se cree una variedad de igualdad de género, tanto para hombres como para mujeres, dependiendo de las capacidades que tienen. ¿Y aquí en el Parlamento, con cuántos parlamentarios has encontrado que tienen esta nación de orgullo? Pues mira, estamos trabajando por comisiones, acá no está en la Comisión de Desarrollo Igualitario. ¿Por qué es? Sí, eso, la noche de ayer me tocó presentar mi iniciativa dentro de la comisión, y tuve muy buenas respuestas por mis compañeros, el apoyo que me dieron fue tremendo, o sea, te das cuenta, ¿cuáles son los tableros que realmente les interesan y por los que estamos trabajando? Y la verdad que me siento muy atreada con mi equipo, con mi comisión, con mis compañeros, y al igual que ellos apoyan a mí, pues todos hicimos apoyarse entre todos, y se trata que ustedes, de verdad, diables, que ayudan a nuestro amigo. ¿Y consideras que este es el medio? ¿El Parlamento? La verdad es que el Parlamento es el medio. No solamente el medio, considero que es uno de los espacios políticos de participación que tenemos los jóvenes, si bien, como comenté, yo en mi estado tengo esa participación también, Bajo Telefónica estamos, se está proponiendo crear cámitos políticos también en diferentes municipios, entonces yo creo que el Parlamento de la Juventud es otro espacio más para la juventud en el que se puede desarrollar, este, sin diversos partidistas, ¿no? Wow, no, 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 estoy fascinada con estas entrevistas porque es como lo que dice el suelto, hay un embate de todo lo que uno quiere cambiar y que ustedes tienen en este momento de poder, digamos, para los que tienen el poder en este momento de platicarlo, de hacerlo en conjunto y de mandar esa propuesta para que realmente suba donde tenga que estar y ustedes, yo creo que de aquí se van a ir con esa satisfacción de logramos algo, ¿no? Y después de aquí, ¿qué sigue para hacer? Pues, mira, yo tengo como muchos proyectos personales, pero más que nada lo que a mí me interesa ahorita es capacitar, o sea, seguir aprendiendo, seguir haciendo mis compañeros, seguir aprendiendo de otras diferentes personas, o sea, venimos desde Baja California hasta conocer a jóvenes de diferentes estados y crear relaciones, crear relaciones, porque como te comento, el llegar aquí y darte cuenta de que encontrás de jóvenes que tienen tu mismo ideal, independientemente de la relación política que tengan, de la ideología que tengan, todos tenemos el mismo objetivo que es que nuestro México salga adelante, que nuestro México sea transformador, que nuestro México sea lo que todo mundo queremos tener en la misma forma. Acabar con esos males totales, ¿no? Acabar con eso y si podemos, a través de este Parlamento, poner ese granito, pues mucho mejor, ¿no? También. ¿Nos puedes repetir para el público tu nombre, de qué estado eres y tu mensaje, por favor? Claro que sí, mi nombre es Daniel Rivera, vengo desde Baja California, y la verdad es que invito a todos los jóvenes que están viendo este video, este, que se animen, que no le tengan miedo, no importa que nunca hayan participado, tenemos compañeros que jamás, 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 jamás hayan pisado en nada, con política, con sociedad, nada, y la verdad es que estoy súper sorprendida de lo que estamos aprendiendo todos, inclusive, los que ya sabemos un poquito más, este, nunca se necesitan de aprender, ¿no? Entonces yo los invito a que se animen, a que no le tengan miedo a la participación, y que crean que la verdad es que no hacemos el cambio. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, de verdad que yo estoy fascinada con todo lo que están diciendo, me estoy retroalimentando de esta política de los jóvenes, porque es lo más interesante en este momento para el cambio de nuestro país. Y bueno, seguimos con los invitados. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre y de qué? ¿A quién te lo representas por favor? Mi nombre es Angie de la Raza Palafox, oriunda del estado de Guerrero, pero me encuentro radicando en la Ciudad de México desde junio por cuestiones académicas. ¿Qué estudias? Estudio Derecho. Me vine desde junio porque fui superando investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, hicimos análisis de la Ley de Seguridad Interior, y me encuentro también de movilidad en la Facultad de Derecho de la UNAM. Mi alma mater es la Universidad Autónoma de Guerrero. ¡Guau, Guerrero! Es difícil. Si hablamos de que creo que está tan pegado de la Ciudad de México, pero a la vez también carece de muchas situaciones que me imagino que estás aquí, en este pavolamiento para la gente de las, ¿no? Para decir, yo soy linda representante de Derecho, quiero esto para mi país y quiero esto para el país. ¿Qué es? ¿Cuál es la de los 17 puntos que veniste o luego con el que llegaste? Con el objetivo quinto, que es igualdad de género. Me siento muy orgullosa y muy honrada porque soy la única mujer de mi estado, y además de que en el 2015, o bien en el 2016, únicamente han participado varones, a los cuales no les quito el mérito porque vienen a trabajar por nuestro estado y por nuestro país. Pero en este año me siento muy honrada de ser una de las primeras mujeres que está participando en este ejercicio democrático. Conte, a la pregunta que me hacía, es que trabajé con el objetivo número quinto, principalmente lo focalicé en mi estado y sigo trabajando y versándolo en mi estado. Ahorita estoy contenta de que mi punto de acuerdo fue aprobado y lo sumiremos a pleno para ver si todos los parlamentarios lo aprueban. Oye, eso es increíble. Sí, sí, como dices, estoy haciendo eso en mi estado, ¿no? Mi estado es lo que le duele. ¿Tú sientes que es lo que debe de empezar? Sí, si es uno de los principales problemas a erradicar, a trabajar con ellos, principalmente este punto de acuerdo, versa en la erradicación del matrimonio infantil. 16 de las entidades federativas todavía siguen permitiendo el matrimonio infantil y principalmente mi estado. ONU México el año pasado hizo un estudio donde 5.026 millones de niñas han sido casadas de manera temprana y a la fuerza. Y en primer lugar está mi estado. Mi estado es el que más ha casado sus padres. Principalmente el primer factor y causa de esto es la pobreza, las desigualdades que viven cada una de las entidades federativas. Mi estado es uno de los principales en riesgo productivo naturalmente y en pobreza en las partes y en las regiones de la montaña, donde las niñas son intercambiadas como si fueran un objeto, como si fueran una cosa. Así que es por eso que vengo a discernir, a proponer este punto de acuerdo para insultar a todos los congresos locales a que se legiste a favor de que se pruebe en el Código Civil como la mínima de 18 años para contraer matrimonio. De esta manera hacemos un candado, le ponemos un candado para que se haga esta proyección y de esta manera las niñas no contraigan matrimonio a temprana edad, que todavía tengan acceso a la educación y se sigan desarrollando. Pues yo te doy el doble pinto, porque la verdad es que a eso iba cuando yo te decía que a la vez tan pegado a la zona de México y a la vez con tantas dolencias. Así es, tantas dolencias respecto a esto, a lo que dices, a lo de los infantes, a la educación. ¿Qué te llevas de este parlamento? Bueno, ya estamos a dos días de terminar. Ayer terminamos con la comisión de reestructuración gubernamental a las 2 de la mañana, pero muy satisfecha por todo lo que se ha hecho. Como lo comentaba, principalmente mi propuesta, mi punto de acuerdo ya fue aceptado, se va a subir al pleno. Y me llegó la satisfacción de haber realizado este punto de acuerdo. Saber que va a permear y que va a tocar las puertas al Senado de que se pueda legislar, que se pueda legislar a favor de las niñas, a favor de las mujeres, que tanto lo necesitamos en cuanto a la violencia y a la discriminación. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que tu propuesta fue aprobada como mujer, como representante? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Pues fue muy agradable, muy satisfactorio. Me sentí muy contenta porque a pesar de que estoy lejos de casa, he logrado el objetivo principal de estar aquí, poner el acto en nombre del Estado, que habemos estudiantes, habemos personas de calidad que queremos superarnos y que queremos sacar adelante nuestro Estado. Estoy aquí porque quiero después regresar del Estado y poder focalizar y desarrollar todo lo que he aprendido. El desarrollo de nuestro país, el desarrollo de nuestros Estados es lo que nos platicaban los parlamentarios, ¿no? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Este es el granito de arena que quiero dejar? ¿Pero cómo? ¿Este es el medio? ¿Crees que este es el medio para hacerlo? Claro que sí. Este es uno de los medios principales. Es por lo cual agradecemos a los organizadores, a los coordinadores, que nos hagan la cuenta para poder proponer, para poder discutir y divertir diversos temas que están afectando a nuestras entidades colectivas y a la República Americana. Y que sean mediante los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible aún es más importante. Una de la agenda 2030 con los objetivos que poder cumplirlos. Poder llevar a cabo amistad principalmente porque todavía no hemos trabajado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero mañana les espera, les espera todo el trabajo toda esta semana. Qué bueno, qué bueno que estás aquí, que eres representante de Guerrero. Mira lo que tú dices respecto a los matrimonios y todo así. Lo sabemos, pero a veces no estén nuestras manos a hacerlo. Pero en cambio ahorita tú que estás en el foro, que está en tus manos, digamos, ¿no? Pelear por que eso no siga así. Pelear por que se cambie el Código Civil. Pelear por esas niñas que no tienen voz ni voto. Pelear por esas niñas que no les piden su autorización a las fuerzas. A las fuerzas y demás que están representando a todas ellas. De verdad, muchas felicidades. Este es el medio, como decíamos. Este es el foro democrático. Pero esta es la institución a la que tenemos que creer como jóvenes. Como aquí, la digna representante de Guerrero nos está diciendo. Yo vengo aquí con este objetivo y demás. Muchísimas felicidades. Mozo, vayas a repetir, por favor, tu nombre de Estado. Y un último. Claro que sí. Mi nombre es Ángela Rosa Palajos. Orgullosamente originaria de Chimpancigo de los Bravos Guerrero. Y es un gusto estar aquí representando y poniendo en alto el nombre del Estado. Vamos a seguir trabajando en todo el Estado también de la República Mexicana. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, seguimos con estas entrevistas a todos los parlamentarios. De verdad que de cada uno hemos aprendido. Cada uno trae una propuesta tan interesante, tan suya. Que quieren compartir, que quieren lograr, que quieren que se escuche su voz, que representen a su Estado. Como decía nuestra parlamentaria de Baja California. No tengan miedo, esto es un foro donde podemos estar todos. Como nos dice la parlamentaria de Guerrero, ¿no? Yo estoy aquí porque sé lo que le doy a mi Estado y sé lo que quiero cambiar, ¿no? Y tengo el objetivo muy claro y aquí estoy. Y pues siguiendo con nuestros invitados, que la verdad es que, ay, qué satisfacción todos los que han estado aquí con nosotros. Yo estoy tan contenta de este programa. Es el primer programa de esta tercera temporada. Imagínense, si asiste este primer programa, ¿cómo van a estar los demás? Les invito a todos los que nos están viendo y a todos los que quieren hacernos preguntas. Todos los que quieren ser parte de este Parlamento. Porque así me siento, me siento parte de este Parlamento. Porque lo vi crecer, lo vi cuando iniciaba, lo vi ahorita que se está desarrollando. Y que tanta participación de los jóvenes hacia esta política. Hacia esta política que quiere un cambio y una transformación. Y pues seguimos con nuestros invitados. Tenemos un nuevo parlamentario aquí. ¿Nos podrías regalar tu nombre y el que Estado representas, por favor? Claro que sí. Mi nombre es Luis Acuña. Vengo representando al Estado de Sonora. Y pues me da mucho gusto estar aquí y poder compartir una palabra con ustedes. Muchas gracias Luis por estar aquí. Estamos desde jóvenes en sociedad política. En medio donde queremos que nuestro... Pues su voz escuche, su voz escuche. Ahorita que estamos aquí en la sede del Senado antiguo, ¿lo conocías? No tenía gusto conocerlo, pero está muy... Está muy finito, ¿no? Está, estoy impresionada, impactada. Este, yo creo que más que tú que vienes desde Sonora. Y digo, yo que vivo aquí, pues no me lo conocía. Ahorita que vienes desde Sonora. Pues es impactante, ¿no? Está increíble este Senado. Y pláticame, ¿cuál fue tu propuesta Luis? Bueno, mi propuesta fue acerca del impacto al medio ambiente, exclusivamente utilizando energía renovable para comunidades rurales y zonas marginales de las ciudades. Trabajamos el punto 7 de la jubilatoria, de las ODS de las Naciones Unidas. Mi proyecto fue desarrollar proyectos lo más económicamente viables para la persona que se trata de exclusión. Y así poder ayudar a su bienestar y, claro, su crecimiento y desarrollo económico. ¿Y cómo entenderás de este Parlamento? ¿O tú ya ejerces algo en algún Parlamento local? ¿O dijiste, yo veo ese acomodatorio y yo quiero ir? Pues, la verdad fue algo curioso. Yo no me dedico al tema legislativo, a este ámbito, pero me interesa por Facebook. ¡Wow! Por las redes sociales. Y, pues, fue de manera casi sorpresiva mostrar al Parlamento, ya que tuve muy poco a trabajar el proyecto, pero gracias al trabajo pudimos sacarlo también. ¿Pero quién te dijo, ay, hay esta convocatoria, este, tengo miedo? ¿Cómo fue a ver platican? De hecho, eh, es, es muy, muy impresionante lo que tenemos a las campañas de redes sociales, ¿no? Y más en estos momentos que, pues, estamos de todo, todo, por todo. Es que eso es lo que nosotros creemos a través de esto, pero en las redes sociales, esa difusión, ese, eso, que cae la historia con las filas que nos digan, yo te veo en redes sociales y yo te tengo que ver que sí es cierto. Y, pues, así fue, solamente tuve tiempo en el mío atresurado para trabajar el proyecto, sacarlo y presentarlo, ¿no? Gracias a eso ya estamos. Estuvimos trabajando hoy, en los comités, eh, y, pues, ya tenemos propuestas para el tema. ¿En qué comité estás? Estoy en el Comité de Política Ambiental y Impacto Social. Exacto. Ok. ¿Y cómo va con ese comité? El comité está trabajando muy bien, de eso es uno de los comités más pequeños que se crearon. Creo que la organización dentro del mismo fue muy buena y les quiero felicitar a mis, a mis presidentes y secretarios, porque hicieron un buen trabajo. ¡Ay, súper! Porque quiere decir que están trabajando en el equipo, que se han entendido bien, de que este, otros estados están en el comité. Y de mis comités están en el estado de Baja California, están en el estado de Chiapas, están en el estado de México, de México, de México. Son algunos estados que han estado trabajando. De hecho, a mí tocó trabajar en conjunto con un parlamentario de Guerrero. Y debimos desarrollar las dos ideas que eran muy buenas y muy similares, concretarlas en una sola idea, que estaríamos echando. ¿Y qué es para ti ser digno representante de eso? Pues yo considero que es un orgullo, sin más, aparte de ser novenza, pues ser mexicano, poder tener estas oportunidades. Y, pues, nada más, sería todo lo que podré decir. Es, es, este, es muy satisfactorio para nosotros tener de todos los estados. ¿Nos puedes repetir, por favor, tu nombre, tu estado, un mensaje para nuestro público? Gracias. Mi nombre es Luis Terodo Acuñachico, vengo del estado de Sonora. Y, pues, quiero decirle a todos los que me escuchan, que tengan fe en este tipo de actividades. Son muy buenas, muy enriquecedoras. Y, aparte, que crean en nosotros una persona diferente y que va a trabajar para las personas que no nos quieren. Y sería todo lo que voy a decir. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Seguimos con esta emocionada, con todas estas entrevistas, todos estos acentos que tenemos aquí, todas estas ideologías, todo lo que nos pueden compartir estos jóvenes. de verdad, que se transmite esa crudentud, ese reflejo, ese enfunte que tienen nuestros jóvenes a través de los 32 estados de la República, que tienen el objetivo de el cambio en nuestro país. Estoy muy, muy contenta por compartir el día de hoy con ellos, por estar aquí. Y, bueno, tenemos, siguiendo con nuestros parlamentarios, tenemos una nueva invitada que les voy a presentar. Pero, ¿cómo han visto los estados? O sea, hay diversidad, ¿no? Todos los estados. Y, bueno, en este momento vamos con nuestra siguiente invitada. Que les voy a decir primero que no es para esa suma. Que nos presta este gran avión, que no lo para, que no lo para, que no lo pesquisa todo. Guau, que bonito, que bonito. Ahora sí, Cristino, ¿qué estado lo presentas y cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de ir a antes, son las redes comunitarias. Ya me ha parecido muy contenta y emocionada por estar con ustedes y compartir lo que hemos estado haciendo estos días. Bueno, mi nombre es Maymar Reina y soy del estado de Urano. ¡Ah! Sí, es típico del estado de Urano. Sí, es típico del estado de Urano, por hecho, de la capital. Tuvimos una actividad por ahí y nos estuvimos presentando, pues, algunas cosas. De hecho, trae un artesanía también. Tenemos que durar la tierra de la carne, el esquema del cine. ¡Guau! ¡Es tan precioso! Sí, está muy bonito. De hecho, la vida se cayó. ¡Ay! ¡Guau, qué bonito! ¡Qué bonito este! Es que se siente tan padre ahí. Sí, sí, sí. Uno va al escenario. Y dice, ah, ¿qué haces allá? Pues, ahorita, ¿no? Sí. Que si eres del estado de Urano, mirala. Aquí estamos. Y sobre todo. Esa que tenemos. Sobre todo desde el estado, ¿no? O sea, la cultura de nuestra identidad como estado. Y que aquí, mejor, todos los estados somos una identidad en este país. Y que se nace en México. Y que hay que resaltar lo siguiente. ¡Claro! ¿Cómo fue? A ver, pláticamente. ¿Qué onda durando? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que quieres venir a entender aquí? ¿O qué propuesta traes para este cambio? Claro. Bueno, la propuesta es, básicamente, precisamente, con Artes. Es la implementación de las artes en todo el sistema educativo mexicano. Desde preescolar hasta todo lo que viene siendo universidad. Y que sea una materia que se considere obligatoria. Se está exhortando a la SEP. Que sea una materia obligatoria en la cultura de todas las instituciones educativas. ¿Por qué esto? Porque, bueno, creo que el arte, últimamente se ha visto como una materia de reviento. O como una materia de reviento. Y no debe ser así. Creo que el arte es un medio en cual fortalece las otras materias. ¿Te explico por qué? Muchas veces, el arte ayuda, por ejemplo, si un niño de primaria tiene... Bueno, el niño que no se está aprendiendo a escribir, a leer. Pero si el niño tiene... Claro. Exactamente. Si el niño quiere educar el hecho de que él practique un arte, le va a poder ser a su motricidad. Entonces, el arte viene siendo un puente para fortalecer otras materias. Otra cosa también es que podemos internacionalizar nuestros talentos artísticos que tenemos en las instituciones educativas. Y eso, por ende, nos va a ayudar a enriquecer a países como la cultura. Porque muchas veces queremos traer de otros países... O de... Sí, de otros países, la cultura y el arte. Pero porque aquí no en México proyectar, ¿no? Sobre todo. Entonces, básicamente es que es mi propósito. Y, entonces, sería enfocada en los niños. Es que todo el sistema educativo. Todo el sistema educativo. Desde preescolar hasta la universidad. O sea, que sería una materia obligatoria desde preescolar. Sí, claro. Desde preescolar. Desde preescolar. Ya que, pues, sería desde preescolar, ya que, pues, básicamente está fortaleciendo a las otras materias como lo explicaban anteriormente. Por ejemplo, también el hecho de que un niño practique un arte, por ejemplo, música, política, que es simplemente un lenguaje matemático. Ahí no lo va a ayudar en su desarrollo en cambio cognitivo, intelectual, físico, en lo social. Vemos que también, gracias al arte, podemos convertir muchas adicciones. Y es una, es una propuesta muy buena. Hasta ahorita se ha pasado por todos los ciclos. Y esperemos que, pues, realmente sí se lleve a cabo a la cámara y que sí se vaya a aplicar. Digamos, entonces, ¿qué quieres? Que desde el nivel primario todo el mundo sepa qué es significativo, Pablo. O sea, digamos, en el estado de Durango, ¿no? Que sepa, ¿no? Y esta artesanía viene y tal, es que esto representa tal vestuidad. O sea, que la verdad es que sí lo muestran en esta. Claro. Y dices, ay, no, pero luego no sabes. O luego, la verdad es que vamos a ser, vamos a ser realistas. Los extranjeros aprecian más. A veces nos separan estas artesanías. Como tener un extranjero así. ¡Wow! ¿No? Y sobre todo, más que eso, no sé de conocer la cultura, pero prefiero a que son, eh, el arte es un proceso de ayudar a los niños en todas, o sea, en todo su desarrollo. O sea, cultivo, intelectual, físico, social, ¿ok? Porque fortalece otras materias. No estoy diciendo que a lo mejor los niños se preparen para ser pintores de futuro o para ser escultores, ¿no? Sino que vean las artes como una materia que fortalece a otras. Sí, claro, un complemento, ¿no? Porque, bueno, como dices, no estoy diciendo que sean pintores y demás, pero ¿qué pasa si yo también no lo descubro? ¿Cómo lo van a descubrir? ¿Cómo lo van a descubrir si no, si no tienen las herramientas, o si no hay alguien que los guíe, o si no hay algo? ¡Ay, mira! O sea, tú eres bueno dibujando, tú eres bueno, este, haciendo figuras. Claro. Y, por ejemplo, si un niño quiere, a lo mejor, llegar a estudiar, no se va a ir por ejemplo, odontología, el hecho de que practique, a lo mejor, un arte de, por ejemplo, artes plásticas, lo que va a pasar es que va a desarrollar mucho su nutricidad, y su teoría que él quiera, y los otros profesores de odontología, pues ya va a traer, por ende, esa capacidad en sus manos. Pero, ¿qué? Gracias a tratar. O sea, gracias a practicar artes plásticas. ¿Cómo está aceptada esta vez que ahorita es la que me han dicho algo distinto? ¿Cómo ha estado aceptado esta propuesta aquí? Hasta ahorita ha estado muy bien aceptada. Este, de hecho, ha pasado por ya tres filtros. Entonces, esperamos que ya tengamos esta decisión de pleno, y ya de, este, pues si no hay tantos puntos en contra, que si se apruebe, hasta ahorita no ha tenido ningún mundo en contra. Así que, pues, está bastante bien. Porque, de hecho, también de estos, digamos, art y cultura, la mayoría cree que hacer política es nada más con fines que involucran, pues, no sé, políticos, economía, ¿no? También son otros temas, en este caso, pues, estamos hablando de lo que es el arte y la cultura. Lo dijiste, ese es nuestro título, jóvenes, hacer política, ¿no? Seguramente, de este lado, también las artes, que nos doy muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ser un digno representante del Estado de la Ciudad de México también. Es un honor haber tenido aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Y un saludo a todos, a todos, los jóvenes, adultos, niñas, niñas, diferentes hombres, y que ven en este medio de comunicación. Un afectuoso abrazo. Repítanos tu nombre y el Estado que representa. Por favor. Gracias. Inaí Luján Muñiz, orgulloso representante del Estado de Coahuila de Zaragoza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias,表示, por favor tu nombre del Estado de Trecenta. Tu nombre es Alfredo Adrián Magjointa y vengo de la República Argentina. ¿Argentuna? Yo soy desde la repetición provincial, soy presidente de estacuaria. Presidente del Parlamento de Argentina y estás ofendiendo qué ser o a ver cómo va este proceso, ¿cuál es su función? Yo creo que vengo a hacer este capital tan importante, ¿no? que se adquiere capital en materia de conocimiento, de experiencias, de salida, que no se puede dar algo único a la vida. Y ya es el segundo año consecutivo que estoy participando en la reunión oficial. ¿Es el segundo año que también eres residente? Sí, sí. El año pasado vine como residente del Consejo de la Cuenca, porque también el presidente del Consejo de la Cuenca y nosotros estamos, en este momento, llevando a cabo el proyecto de la Secretaría de Educación Legislativa, la Secretaría que se hace grande que viene. Soy el presidente del Consejo de la Cuenca. A ver, ¿cómo ves a nuestra comunidad? ¿Qué está este Parlamento? ¿Qué te llevas de ellos? ¿Qué es lo que te han aportado? La verdad es que es algo que se ha mirado muchísimo en los últimos años de lo que está haciendo y está tomando decisiones que en unos años van a tener gran impacto. Tanto en el presente como en el futuro. Yo creo que la comunidad debe crear oportunidades que no hay y es que lo que se va a hacer con la gente de México. O sea, con la exposición, con el futuro y que no se quedan a la casa. Creen que se puede tener un México mejor. Y la política de Argentina y de México, ¿se parece? ¿Es igual o no? Con respecto al... Porque eso se trata de materia legislativa, ¿no? Al proceso legislativo es muy muy similar. Incluso los tres concretos de gobierno se parecen mucho. Y vuelvo a recalcar que con respecto al legislativo también tenemos cámaras de diputados y senadores. Y así como yo estoy trabajando en la capa de senadores, yo también lo vamos a hacer. Por ejemplo, hemos llevado a cabo el mismo modelo. Hemos repitado el CBC. ¿Es lo que te voy a decir? ¿Será como que en el siguiente año va a ser ayer que tú vienes a abrir cómo es la fórmula para instalarlo ya? Sí. De hecho, el año pasado vine para llevar y replicar el modelo. Ya lo estamos haciendo. Y es que alguien viene con los compañeros del Comité Ejecutivo que ya estamos avanzando con los legisladores de Argentina para llevar a cabo esta actividad. Sí, porque de hecho, este es el tercer ejercicio aquí en México, ¿no? Es el tercer Parlamento Juvenil que se está realizando. Y bueno, si ya hablamos que es el tercero, es que hay un gran amor. Ya hablamos que se está difundiendo bien, que se está aceptando. Claro, claro, ¿no? Y no, pues qué mejor saber qué es. Ha trascendido y nosotros estamos trabajando también con un proyecto de adobinos para que todos los jóvenes de América tengan oportunidades y también invitar parlamentos con el nazista. Sí. Eso es nuestro proyecto de parlamento. Tenía una idea que sea exactamente un parlamento juvenil de América donde todo el mundo pueda tener símbolos. Tira la estructura de realmente volver a tomar una raíz de ya una identidad para los jóvenes de América que no, por parte, por parte, por parte, por parte, por parte, la sociedad en general. Y aquí estamos en estos últimos años teniendo estas temáticas que son de gran importancia que no son las personas producciones, sino que también con la sociedad. Y como ciudadano de una sola nación tenemos que tener bien en cargo de que no somos personas que al participar y estar activo no vamos a cambiar solo nuestra regla, sino que también la regla de todos estos, porque yo le digo siempre a los jóvenes, de que nosotros tenemos que ver de que las decisiones no solo van a afectarnos, sino que van a impactar en el futuro. ¿Y ustedes también se van a regir por los objetivos de la ONU? Bien, nosotros vamos a tener nuestras temáticas especiales, incluso antes de viajar a México estuve haciendo una encuesta con parlamentarios de diferentes parlamentos que existen en la Argentina, entonces, para ver cuál es la temática que le interesa la juventud de los diferentes estados que hemos provisto. Y, bueno... Podríamos decir que de los 17 a lo mejor ustedes nada más van a abarcar 5 o que su presencia... Eso va a ser un tema que va a estar junto, o sea, va a estar a la par de los temas que los jóvenes de Argentina van a elegir, las laborales, que participan. Nosotros queremos fomentar la participación política y también generar estas oportunidades para que otros jóvenes que no conocen los objetivos de desarrollo de la ONU pueda tener que hacer esta agenda y trabajar con sus legisladores, con los ambientos, los organismos, que no solo el gobierno se enrede de la sociedad civil. No, pues qué interesante, qué interesante, muchísimas gracias a tus aportaciones, José, el invitado de los monogazos por estar aquí. Sí, pero... Y por darle credibilidad a este ejercicio, ¿no? Creo que eso es lo principal, que ellos les capen en esta... ¿Por qué? Porque le das credibilidad y entonces empieza Argentina y entonces empieza Chile y entonces empieza acá, ¿no? Y se lo ponen todos los días a sus maestros. Pues muchísimas gracias. ¿Podrías repetir tu nombre, tu país y un último mensaje, por favor? Bueno, Lucas, Adrián García, de Argentina, y bueno, el mensaje que quiero dejarles a los jóvenes es que se comprometan, que se tomen esto muy en serio, que se informen y que puedan dejar todo, cuando me refiero a dejar, cuando digo dejar, me refiero a que puedan desarrollar todo su potencial creativo para así desarrollar el bienestar que la sociedad necesita. Y que tenga bien y claro que no solo podemos trabajar en México, sino que también somos un gobierno globales y que las decisiones que se van a tomar hoy aquí, además de las temáticas que afectan a su país, también que puedan tomarse, abrazarse de los objetivos de desarrollo sostenible y que puedan dar a conocer a los jóvenes de todos los estados. Estoy muy agradecido por la invitación y muchas gracias, jóvenes de México. Muchísimos gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues ya decíamos de los estados de la República, ya hasta estamos internacionales. Yo quiero resaltar eso, el impacto que tiene este Parlamento, como dicen, si aquí funciona, pues va a funcionar en otros países, si funciona en otros países, pues podemos hacer un Parlamento ya de América, podemos hacer un Parlamento de Latinoamérica, que los jóvenes del continente y a veces también del mundo, si pasa un Parlamento de Latinoamérica, puede ser un Parlamento de Europa y demás, que se escuche esta voz que quiere un cambio, esta voz que le está importando ahorita el cambio de nuestro país y el cambio que tiene que suceder. Pues vamos con nuestra siguiente Parlamento de Latinoamérica, vamos con nuestra siguiente Parlamento de Latinoamérica. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por escucharme. ¿Nos puedes decir cuál es tu nombre y qué estado representando? Claro que sí. Mi nombre es Carla Merina Guardado y estoy representando al Estado de Aguascalientes. ¡Carla de Aguascalientes! Sí, guau. ¿Cómo llegamos aquí? A ver, platícame. Mira, desde que comencé mi licenciatura en la Universidad de Aguascalientes, comencé a generar actividades por mi universidad. Entonces, creo que de ahí nació ese placer y esa satisfacción por ayudar a mis semejantes. En aquellos años, pues yo empezaba con mi carrera, poco a poco fui aspirando a ayudar a más personas y logré ser presidenta de la Federación de Estudiantes de Aguascalientes de Aguascalientes de Aguascalientes de Aguascalientes. Yo representaba 20.000 estudiantes más, 20.000 estudiantes y para mí fue una experiencia que de verdad me llenó de alegrías porque creo que más que nada es esas ganas y ese orgullo de representar y de hacer lo que realmente te gusta que es apoyar a aquellas personas que tienen como un interés o tienen algún objetivo, ¿no? Y si tú puedes aportarlo para apoyar, pues adelante. ¿Y qué es lo más trascendente que te lleva a este Parlamento? Muchísimas cosas. Creo que este ejercicio es algo fundamental. Obviamente, como te comentaba, yo empecé con, por así llamarlo, con la política universitaria, pero creo que si yo puedo aportar algo a mi estado, a mi país, desde mis conocimientos y mis aprendizajes, lo voy a seguir haciendo con muchísimo gusto. Este ejercicio para mí me ha servido en lo personal también porque he conocido a diferentes jóvenes de otros estados de la República que también tienen más experiencias y más historias que compartir para abonarlos, ¿no? O sea, creo que ese vínculo también no va a funcionar demasiado porque a lo mejor lo que hace falta en mi estado lo puedo replicar de otro y viceversa. Claro, o si vienes a intercambiar las ideas, sabes que yo traigo esta propuesta, oye, para mi estado le va a funcionar, o yo hice eso en mi estado, ¿no? Y pues, qué bueno, creo que lo que existe a través de este Parlamento, de esa unidad, ese querer ser parte de este cambio, del cambio de este país, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Nosotros por decir tu nombre, tu estado, y un último mensaje, por favor. Creo que sí. Les repito, mi nombre es Carla Medina Guardado, represento al estado de Aguascalientes, y mi mensaje es que realmente si tenemos esas ganas y ese ímpetu por apoyar a nuestro país, apoyar a nuestro estado, creo que también el cariño y el amor que le tenemos a esta tierra, a nuestra nación, puede generar demasiados cambios positivos, y si nosotros empezamos desde el pequeñito granito de arena, podemos llegar a convertirlo en una gran playa. Entonces, de verdad, si tienen esas ganas de apoyar, de hacer, de proponer, o sea, que no se quede, como bien dicen aquí en el Parlamento, que no se quede en la protesta, sino también en la propuesta. Así es, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Pues seguimos con nuestros invitados, creo que ya estamos recorriendo la República Mexicana, de Arriba, Parabajo y demás, y pues ahora, nuestro siguiente invitado, muchas, muchas ferretereras por estar aquí. ¿Nos podrías decir, por favor, tu nombre y a qué estado me presenta? Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Soy Carlos Martínez, del estado de Tlaxcala. Ah, mi vecindito, así, así. A dos horas, a dos horas. Así que ya está bien, el Parlamento, al Senado no hay problema. Un ratito, ¿no? Y a ver, frícanos, ¿cuál es tu propuesta para Tlaxcala? ¿Ya has estado en Tlaxcala o cómo llegaste a esta convocatoria? Claro, la convocatoria, yo me entero en el año 2016, que existe una plataforma para jóvenes que vengan a proponer. Entonces, empiezo, precisamente, a checar lo que es el Parlamento Juvenil de México para el año 2016. Este año, decido registrarme, te comento, soy... Pero no te enteraste del anterior, y ahorita dijiste, ahorita sí, me voy a decidir. Sí, y te comento, soy delegado estatal de Reino Asociación Civil en el estado de Tlaxcala, también pertenezco a la Ateneba Nacional de la Juventud, también en el capítulo de Tlaxcala. Tengo 22 años, tengo 22 años. ¿Qué es mi origen, todo esto? Tengo 22 años. 22 años. Entonces, el Parlamento, este año, decidió participar precisamente porque la problemática del Reino Asociación Civil es un tema que no se ha trabajado y que ya es una problemática muy grave en el estado de Tlaxcala, ¿no? Hay problemas de cáncer, hay muchas, muchas enfermedades reales. Y luego diga, ¿cuál es el que siento así de Tlaxcala? Porque yo digo Tlaxcala y se me viene a nombre de la trata de un pez, ¿no? Es un efecto, la verdad, yo los invito a que no crean a de... Sí, no, no, desmienten. Claro, en Tlaxcala ustedes pueden llegar, es un estado hermoso, rito en cultura, en gastronomía, en la gente. ¿Entonces que eso no le duele a Tlaxcala? No, sin duda, no, 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 no. Es solamente es que han dicho y todo eso, pero no es algo que le duele, porque si no tú como joven estarías, sería lo primero que estarías promoviendo, la primera propuesta que tendrías para educarlo. Claro, como jóvenes entendemos las problemáticas de ese estado y la trata de personas no lo es en Argentina. Ah, perfecto. Qué bueno, mira, qué mejor que un joven que representa ese estado que está aquí porque quiere un cambio en su estado, porque considera que Tlaxcala, todo lo que pueda... Ahorita es que en México 22 años se me quiere impactar, impactar. Entonces, ¿cuál fue tu propuesta? Rescate de Dios a Guagua. Vamos a exhortar... Medio ambiente, estás en la Comisión de Medio Ambiente. Sí, política ambiental e impacto regional. Ajá, ok. Nos seguimos con nuestras entrevistas a los parlamentarios, a estos 128 parlamentarios que están esta semana aquí ejerciendo este poder, digamos, que tienen para cambiar nuestro país, este tiempo, dándonos este tiempo para qué, para hacer algo por nuestro país, porque realmente están aquí por eso, están dándonos su tiempo porque quieren un cambio. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mis poquillas. Bienvenida, ¿nos puedes decir, por favor, tu nombre del estado que representas, por favor? Yo soy María Fernanda Feliz, no soy parlamentaria ni soy representada con el estado, soy parte del comité organizador del Parlamento a nivel internacional. ¿Tú traes el invitado para que tú coordinaste todo? Exactamente, yo coordino Argentina, Perú, Colombia, Brasil, ahorita estamos con alianzas en Quebec, en Jamaica, en Alemania, en Francia, en México y todo el Parlamento Europeo, en Túnez también. Entonces lo que estamos haciendo es formar esta red de parlamentarios juveniles a nivel internacional para aprender de las prácticas que han salido bien, lo que han salido mal, lo que ha funcionado, lo que no, y además expandirnos a otros países que se pueden beneficiar de este tipo de modelos de parlamento abierto, en países donde no hay, y poder hacer presión a organismos internacionales para que estas propuestas que salen de este tipo de ejercicios puedan tener validez internacional. Entonces tú coordinas toda la parte con la ONU. Exactamente. Con unos 17 puntos que sí se han cumplido, que sí estén como en la normatividad. Exactamente, también fui encargada de coordinar con My World, los chicos con la ONU, y con mujeres, la parte de Hisosh. ¡Guau, qué bien! Para todo lo que haces, ¡guau! Me dio a ver que es un fin, entonces es de alta que me quedé así, impactada, ¿no? ¿Cómo ves nuestro Parlamento? Tú que estás desde el cole que lo estás cimiendo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a mis chicos? Me encanta, la verdad, cada año, el año pasado también estuve aquí, conocí a mí una de las dos aficionarios y empecé a trabajar con ellos, y la verdad es que mi respeto sobre todo por mi realizador, yo no tenés una persona impresionante, no cumplí todo lo que ha logrado, y todo este movimiento increíble que ha hecho de mover a tanta gente, y la verdad es que cuando platico de ese tipo de cosas a nivel internacional, me dicen, ¿cómo ves un modelo? No, es mucho más un modelo, tiene implicaciones en la vida real, tiene consecuencias y realmente está cambiando México, eso es lo que tienen que hacer, alianzas y discusiones para que los jóvenes ya no estén tan amáticos, puedan seguir adelante y contribuir a un país y al país que todos queremos, entonces, yo de verdad los veo, estoy impresionada con todo el debate, y sobre todo con el que me tiene el organizador, y con Jonathan todo lo que creó, con una idea y una ideología y un sueño que lo hizo realidad y lo hizo acción. Entonces, como jóvenes, ¿lo estamos logrando? Por supuesto, y estamos logrando mucho más de lo que habíamos pensado originalmente, a nivel internacional, yo te lo puedo decir, la respuesta va a ser impresionante, de que abrimos la página fue también una idea que discutimos Jonathan y yo, y en el momento en que abrimos la página, ahorita nos han llegado muchísimas instituciones, gente en Guatemala diciendo, yo quiero el Parlamento, me gusta mucho el modelo, en Quebec llevan 70 años de que no hay un grupo de modelos, en Europa llevan 120 años, entonces realmente que no hubiera uno en México y en América, era imposible, tenía un grupo de modelos. Están creadas, ¿no? Bien, son todos los parlamentarios que han pasado por aquí, todas las ideologías, todas las demás, todo lo que quieren hacer, todo lo que quieren cambiar, todo lo que ven que les duele a sus estados, y están aquí, ¿no?, representando para que surja ese cambio. ¿Este modelo entonces del Parlamento, ¿le ves mucho futuro del Parlamento en Juventud? ¿Aquí en México le ves mucho futuro? ¿Sabes por qué sí? Por las áreas que estamos creando. Claro que le ves mucho futuro, no solamente a nivel estatal, a nivel nacional, sino porque ya son ciudadanos mundiales. Todo lo que estamos haciendo en este momento tiene un impacto internacional. Hablaba hace un rato, hicimos una iniciativa con el World Army Forum, los Global Shakers, para por primera vez entrar a México en la reunión de Norteamérica este año, y realmente teniendo en cuenta que es en las alianzas cuando ganas, cuando avanzas, cuando logras realmente tener un impacto. Porque si estás tú solo trabajando contigo, digo, sí, sí necesitas un impacto, pero es cuando te unes como otras personas que están pensando lo mismo que tú, que tienen las mismas preocupaciones, las mismas ganas de cambiar esto, aunque tengan otra ideología, pero que tengan ese sueño, ese ideaje, decir, yo quiero hacer algo en mi país, en este momento, entonces no se quede en un evento, no se quede en una discusión, realmente llega a ser una propuesta de ley, un movimiento, algo que cambia el mundo. Porque si puedes cambiar algo en tu país, puedes cambiar algo en el mundo. Creo que eso es lo que se están llevando los jóvenes cada uno que he tenido aquí, que dicen, sí se puede, este es el medio, qué bueno que lo tenemos, qué bueno que sea el chico de Argentina, ¿no? Estoy viendo cómo lo hacen en México, pero también no se vaya en mi país, porque sé que el argumento es el, los que tenemos el poder en este momento de cambiar lo que no nos gusta, ¿no? Porque si somos caras, tan dinámicos, tan cambiantes, tan todo, ¿por qué no nos involucramos en esta parte de, a través del medio, de las instituciones, creer en las instituciones, creer que sí se puede por esta ley? Pues lo que tú estás haciendo está súper interesante, de verdad, muchísimas gracias por darnos y por estar aquí. Creo que, eh, se mueve. No, 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 lo que hablaste, todos los alianzos, todo, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos, gente que se mueva, gente que crea, que crea en el proyecto. Pero también que cambie, porque de nada sirve creer en lo mismo de siempre, lo que pasa es que si no crees en algo, entonces cambia, lo mejora, porque no te sigues, y es lo que están haciendo en el Parlamento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora para cerrar con broche de oro, con broche de oro, yo vi esto, antes de que lo presenté, yo vi esto nacer, digamos, yo vi esto, cuando estaban haciendo la convocatoria, de todos los chicos que han pasado aquí, cuando estaban platicándonos sobre este proyecto, que es este, a partir de lista, cuando nos estaban diciendo, qué es lo que era, cuando nos estaban explicando, yo recuerdo a nuestro invitado, yo recuerdo la pasión, con la que decían las cosas, el entusiasmo, cómo creían, ¿no?, en todo esto, que pues es un honor tenerte aquí, Jonathan, es un honor tenerte aquí, un honor que nos platiques, ya les decía yo hace rato, que pues yo lo vi nacer, y qué es, qué es para ti el parlamento, para mí representa, bueno, yo no lo he comentado, no, 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 al contrario, lo que estoy diciendo, de verdad que es, porque así lo vi, lo vi en ese momento, lo veo hoy, la figura de liderazgo que eres, y pues, ángel, yo ya te presenté, pero también, por favor, preséntate, con todos nuestros, con todos, este, los que nos están viendo, los que nos están siguiendo, nos están dando like, ¿te presentas por favor con ellos? Claro, antes de responder a tu pregunta, para mí que es, es, este proyecto para mí, representa, la forma de ser conduente, no podría decir más, esto representa, convivencia, para mí, y pues nada, yo soy Jonathan, y solamente, puedo decir que, soy una persona, interesada en, hacer algo, no diferente, pero simplemente algo, emocional, y, igualmente, también, ¿so? Se nota, tus dedos, se nota, el, pues, lo, la pasión, como estás diciendo, ¿no? La congruencia, porque, reunir a 128, jóvenes, de toda la República, en, meterte con, con, este, los objetivos de la ONU, el, el decir, bueno, este, si pasa, este, no pasa, ¿qué es, qué es para ti, tenerlos aquí ahorita, los libros, que, que ejerzan el, su, su poder, ¿no? De, 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 de tomar decisiones, para mejorar el país. Claro. Pues, es una tercera, renuncia. Yo he creído que esto se va a tomar en una institución, o sea, yo, yo no, no, no voy por el, no llevo un paño, yo voy por, por una institución, y, la verdad es que, todos los años, es tan simple, que, como, yo creo que no, no me emociona tanto, te voy a ser sincero, que estén 128 personas aquí, Yo creo que me emociona muchísimo que estas personas van a regresar a sus estados La cantidad me importa, me importa la calidad justamente Y yo creo que en estos tres años algo que sin duda alguna me tiene contento más que la parte de que vengan tantos chavos Porque es que una institución como el Senado de la República hoy agopa a un ejercicio de jóvenes Que es totalmente partidista y que junta todas las expresiones ideológicas en un solo lugar Con el único fin de, te voy a decir sincero, ni siquiera es cambiar a México El hecho de que vengan 128 jóvenes al Senado de la República es hacer una zona de esfuerzos Para, y con el único propósito, de que tome la victoria de los hermanos Que es, tú eres un ser humano capaz de poder llegar a acuerdos sin tener una barrera de color Sin tener una barrera de un partido político para poder lograr lo que tú puedas lograr Tú puedes lograr lo que haces y haces que cuando no pongas en una barrera a la persona Y eso es lo que haces para mí con las chavos Lo has demostrado estos, se los han demostrado estos tres años Pues la única manera de lanzarlo es, de acuerdo Este proyecto siempre, he creído que puede llegar a donde quiera Pero la única forma que sea así es que los integrantes del culte, los integrantes de la mesa Los integrantes que se van viniendo puedan tener en sí congruencia Y sobre todo que tengan la capacidad de su vida ¿Y cómo no hace esta convención? Porque si alguien le tocó tocar puertas para... Si alguien sabe cómo empezó este, cómo se construyó, fue alguien ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó este parlamento? Híjole, pues yo sé si algunos modelos parlamentarios consistieron realmente En algunos de ellos se han engañado porque no se viajero de un partido político Y pues literal, pues llegaba, pues literalmente las necesidades que trabajamos Fueron entregadas en el último momento a un solo diputado que era en ese entonces Y no llevaba una secuencia, la necesitaban un día para una cosa, después hacia otra Y no entendía realmente, fue hasta que yo entré a trabajar al Senado de la República Cuando pues pude conocer el proceso legislativo Y se me ocurre realmente esto por una alianza que firmó el presidente en el 2012 Que es la alianza por los gobiernos abiertos E incluía que los congresos, tanto locales como federales, tuvieran un parlamento abierto Este parlamento abierto, formado por ciudadanos, tenía la responsabilidad de proponer Nada más, pero pues a ningún mundo se le interesaba Y hice la propuesta, yo trabajaba en ese tiempo con el senador Armando Rios Piter Y le hice la propuesta, le dije, oye, ¿por qué no metemos una iniciativa de esta naturaleza en el Congreso? Con tu calidad de senador, y yo en calidad de ciudadano te entrego la propuesta Y pues a ver si la podemos hacer Entonces, desafortunadamente, se hizo una suma de esfuerzos Tanto de este lado, con una parte social activa, previa a que se metiera a ningún punto de acuerdo Empezamos a trabajar la parte social, preguntándole a la gente si le interesa Estaba el proyecto del parlamento, tuvimos una muy buena respuesta Y fue cuando, pues con esa presión social, logramos que la segunda comisión era finalmente aprobaron de toda forma Entonces, fue una estrategia bastante buena, sobre eso se hizo hace 4 años A mis 20 años fue cuando la presenté Y pues prácticamente fue una propuesta ciudadana Puedo decir que era la segunda propuesta ciudadana en todo el país La primera fue la de Internet para Todos Que se llevó en Cámara de Diputados Y la segunda propuesta ciudadana fue el Parlamento de Comercio de México ¿Y qué te deja a ti, Jonathan, todo esto? ¿Qué te ha dejado? Me siento responsable de muchas cosas Y a la misma vez, comprometido porque sé que estoy dispuesto a dar algo que sea de verdad Porque ese proyecto siempre llega a su fin Y más allá de eso, yo si creo una nación o un país de verdad participativo en cuestiones políticas Sé que se va avanzando Pero al mismo tiempo también sé que se va retrocediendo Porque la gente cada vez va confiando menos Y mi principal propósito del documento es Yo considero que a través de la historia de nuestro país Se construyeron instituciones sólidas Hubo muchos personajes de la historia de México que dieron su vida por el país que lo tenemos Creo que, la verdad, desgraciadamente Hoy tenemos un conflicto entre los que critican a este sistema Que vio derramar muchísima sangre Y lo critican de una manera irresponsable Mi principal propósito es que la ciudadanía, los jóvenes Puedan confiar en ese sistema que actualmente tenemos A través de la participación ciudadana Yo sí quiero ver a mi país Y verlo levantarse a través de las instituciones creadas Porque creo que es responsabilidad A menos, no sé si es por los jóvenes Pero al menos yo sí me echo de ese compromiso Para donde tenga que llegar Para que la gente sea confiado en el sistema político Es una necesidad de tener que hacer un desorden Con el que actualmente tenemos Y sin tener que representar de un partido político, ¿no? Sin tener que ser parte de, sino como tú dices, como un ciudadano que quiere un cambio en mi país Es que yo creo que los partidos políticos, en su gran mayoría, son utilizados para las personas que buscan aspirar un puesto político Está visto de esa forma, podría ser así, pero esa es la realidad Yo solo quiero hacer política Yo solo quiero hacer política Yo no quiero hacer política Por eso no estoy a hacer en ningún partido Porque lo único que quiero es De verdad que era mi país cambiar No hay una necesidad de estar en ningún partido Y nunca he tratado de figurar, valorar, de medios de comunicación Salir, decir que yo lo hice y demás Porque no es mi intención Yo siempre he creído que la mejor forma de administrar que haces políticas con ellos Y hoy somos aquí, es el Parlamento Y los que vienen, ¿no? ¿Eres el digno representante de esto? ¿Cómo empezó? ¿Cómo a...? Porque decían muchos aquí parlamentarios Es que iba a cumplir la convocatoria Pero pues no, ¿no? Decía otra Es que no tengas miedo O sea, sí, sí existe, ¿no? Sí, sí, pasa en paz Así es un Parlamento Y decía otro Pues yo lo vi en redes sociales, ¿no? Entonces ya empezó como Ese granito de ayuda Que pusiste Esa piedrita Se me había empezado a dar todos los puntos, ¿no? Empezó a hacer que realmente Jóvenes que estén interesados En hacer política Como tú lo dices Pues estén aquí Y si no, tú eres el líder Para que así sea O sea, tú estás representando eso Para que ellos te sigan Como tú dices Si a alguien no me gustan los reflectores No me gustan Pues la gente te sigue La gente te sabe quién eres La gente te sabe lo que representas Pues, fíjate Yo creo que no puede existir un liderazgo Si no existe gente con comunidad O sea Yo único que puedo decir es que Solamente tengo Y estoy agradecido Porque me encontré con gente Que está con comunidad Yo no considero Realmente me gustan esa parte En la realidad Si existe un liderazgo Yo creo que No es un liderazgo No es un hijo Y lo puedes ver Con personas que han cambiado Tanto del país Como de otros países ¿No? Gandhi no hubiera sido Gandhi Si no hubiera sido la verdad De gente con comunidad Y de ver Pues cambiar un país Entonces Yo creo que no es eso No se trata de Un protagonismo De un liderazgo Sin duda alguna Yo creo que se trata De jalar y ser el imán Para conseguir Compromiso en la gente ¿Y lo tienes? Pues ¿En este momento En esta tercera edición Del parlamento ¿Lo tienes? ¿Así lo consideras Que existe? Yo creo Que La política Es un problema Creo que He creído Pero no Que es de paciencia En México No estamos No somos No somos capaces Y no estamos Todavía En tiempos De conocer La política De paciencia Esta política Pero Digo Refiere A otras zonas Que confían En proyectos largos Pero de cambio Y un proyecto De la nación No se construye En unos 6 años No se construye En 3 años De ocupación No se construye En 6 años De sanatoría O en 2 años De una diligencia De algún Un partido No Cuando tú Buscas Un cambio De Cuando tú Buscas Un proyecto De nación Debe de estar Dispuesto A un nivel De tiempo Si no Lo que va pasando Lo que va a cumplir ¿Cómo va? ¿Cómo va sucediendo Este cambio? Patencia Muchísimas gracias Por estar aquí Por cerrar Nuestro Nuestro Programa Con este Con esta gran Participación Entonces ¿Qué nos podrías decir Que sigue después De este parlamento? Que sigue con Estos 128 Parlamentarios Que están aquí Cones parlamentarios ¿Qué sigue? Yo creo que Es de siempre Yo siempre Hay una frase Que ahorita leí Que me encantó Que es La palabra libertad Nos da libertad Ellos son Libres Efectivamente De regresar A sus comunidades De revalorar Hacia donde quieren Llevar El aprendizaje De aquí Y pues todos Tienen que saber Que tienen un espacio Dentro del parlamento Pero ellos Yo les puedo decir No 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 Híjole, pues Yo creo que Tienen que soñar La gente de México Ha dejado de soñar Y Sinceramente La capacidad que tenemos los mexicanos Para lograr lo que nosotros queremos Es en serio infinita O sea Yo considero que somos seres De verdad, los seres más importantes de todo el mundo Tal vez puede sonar un poco docéntrico Pero No por nada tenemos Tenemos una raíz No tenemos un lugar Y ese origen jamás se va a perder En nuestra presencia Somos Somos mexicanos Como un lugar que queramos Ay, sí, sí Como te digo que das las soladas Para que la gente Te siga Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por hacer esto Que está ya fuera realidad Muchísimas gracias Porque Lo que estás diciendo aquí Creo que Si eres una persona muy congruente Porque hay que tener congruencia Para En lo que se dice Y lo que se hace Y tú lo es Y tú lo es Muchísimas gracias Gracias por la entrevista Por estar aquí Por tu tiempo Y por hacer todo esto Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno Después de todo esto Que hemos visto Los parlamentarios La nuestra directiva Y todos los que han estado aquí Con nosotros Agradecemos mucho De verdad Al Senado de la República Al antiguo Senado de la República Que nos haya prestado Este espacio tan bonito De verdad Que está muy muy impresionante Que jóvenes Es hacer política Este En este Pues en este evento Cubriendo este evento Este Que nuestro Nuestro medio Sea importante Para Para la política Estamos muy muy agradecidos Bueno Después de yo Que en este programa Como especial Que estoy aquí Con ustedes Que Que siento que Que todo esto Está Está Pues en este En concluencia ¿No? Que nuestro programa Que un joven Es hacer política Porque lo que queremos Es eso Que ustedes vean Los cambios que hay Ustedes decidan Que ustedes Pues sí Debatan Y discutan Cómo es Con los jóvenes Todo esto Tenemos que hablar Es un nuevo proyecto Al que ahora Me incorporo El que A partir del día de hoy Cada Este Bueno A partir del día Del día de hoy Todos los miércoles A las nueve de la noche Vamos a tener Muchos invitados Vamos a tener Muchas ideologías Este Vamos a Hacer que esto Que esto crezca Yo estoy muy Muy emocionada Creo en este proyecto Creo en todo el equipo De colonias Hacer política Que a mí me lo dijeron Vamos a estar Transmitiendo Desde el Senado De la República Estamos Estoy yo Demasiado Contenta Demasiado Agradecida Este Me llevo Mucho Mucho Muchas satisfacciones De todo esto Muchísimas gracias Por todo Gracias por estar Con nosotros Gracias por Por haber estado Todo este tiempo Con nosotros Y nos vemos En la siguiente emisión Muchísimas gracias Demis Carreón Estuvo con ustedes En esta transmisión Que estén muy bien Gracias por ver el video